Así que no hay nadie duro Ah duro verdad que este Burst Este Burst a mi se olvido Loco la kill, loco la kill spin Loco la kill spin es tan, no tan No Ya me acaba de matar Me monta la escopeta Ah tú me quemados Te cancelé el sprint, ahora mira este animal Wow que kill con Ay wow que la kill La bestia humana la dicen Affecácilo Hola No creo que yo cae en una Para estar equilibrado también Mira para hacerlo más largo si quieres No fuck, voy a usarla acá Que no tengo oro No tiene oro Mata y dispara enemigos Niño o armada 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 strike, buscar y destruir Busca enemigos No importa que en el blanco Es tu arena Hay arena? Si hay arena Y también hay nieve Miren por favor Miren por favor Ay dios pendejo Ay lo mataste se fue A la milla se va Lo tenemos en memoria Lo tenemos en memoria A la milla se va Me voy a usar la Pelinton El tipo Mira aquí Más eres tú Trickshot No sale trickshot Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Está aquí, está aquí abajo No 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 me estoy bien no scope Está escondido detrás de la esquina De una esquina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo Por ahí Derecha, derecha, derecha ¿Entra tuyo? Oh no Ay dios mío Loco Le quise dar un no scope Le quise dar un no scope Le quise dar un no scope Mira esa pistola Que Esa pistola tan estúpida Me la cosí después Toma 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 Oh no Está napeando En el sponge Está en el sponge Con el sniper Baja, baja, baja A ver f*** Te la p*** Ay dios mío Por poco la c*** Por poco la c*** Y yo lloré Dada oto y ocho debajo tuyo muerto Ay En B hay uno Lo mate Animal Ella puse su heri Pero lo que ellos no miren ni positivos Hay uno que va positivo y nada más ¡Idiota! El tipo es ciego Animal ¡Defuso! Pero sal de la bomba de vez en cuando Cuando me va a ver Sigue, 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 sigue ¡No! ¡Ay dios! ¡Ay corazón! ¡Mi corazón! ¡Rocko mira esto! ¡Otra vez ya! ¡Mira esto! ¡Mira las piernas! Pero más ten así ... ¡pumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum ¡Gracias por acabar con la king! ¡Te doouriste! Sí ¿Quieres jugar Nuca normal? Please Inisz Mayor